Las subidas de ayer son una muestra de que los inversores confían en que esos datos de manufacturas positivos que se vieron en las principales economías del mundo, esto es Alemania, China en general, en la zona euro, son señales de que la recuperación económica global es un hecho. Esta es la opinión del operador de Spredek, David White, que cree que además lo de ayer es un módico descanso después del fuerte impacto que ha tenido la retirada de estímulos, la inminente retirada de estímulos de la Reserva Federal. Opina este operador que dan de lado los inversores al tuppering y están ahora más pendientes de cómo se moverá el dinero una vez que empiece esa estrategia de salida. Las bolsas han demostrado, dice David White, que el apetito por el riesgo ha mejorado mucho en comparación con las dos ocasiones anteriores en las que se habló de la marcha atrás de la principal entidad monetaria del mundo. En ocasiones anteriores las bolsas fueron menos optimistas, algo que probablemente, dice este experto, es un ejemplo de que creen los inversores que es verdad que las condiciones subyacentes han mejorado. Concluye este experto que parece que los inversores son mucho más felices dentro del mercado que fuera de él. Así las cosas ayer vimos subidas en la bolsa de Nueva York también está madrugada en Asia después de las fuertes alzas de Europa. Eso sí, hoy los índices europeos recogen beneficios.